Música Estábamos en una reunión de evaluación distrital y que es el objetivo de nuestra visita el día de hoy aquí en Zacapu el tener una reunión de evaluación de las tareas de campaña de nuestros candidatos que el día de hoy están aquí reunidos, como ustedes pueden ver nuestra candidata a presidenta municipal de aquí de Zacapu, Verónica García Reyes nuestro candidato a diputado local, Juan Pablo Puebla Arevalo nuestro candidato a diputado federal, el doctor Guadalupe Hernández Alcalá los candidatos a presidentes municipales de Purépero, Javier López de aquí de Guaniqueo, Heriberto, que está aquí también presente de Jiménez, Arturo León Balvanera de Tlazasalca, José Calderón de Nahuatzen, Miguel Prado y de Cueneo, José Luis Vega Torres que son los compañeros que en esta contienda estarán participando así mismo se incorporó ahorita nuestro candidato a síndico el compañero Lalo Contreras también está el diputado federal de este distrito José Luis Esquivel Salpa quien es delegado de manera especial y delegado político aquí en el municipio de Zacapu nuestro diputado local Armando Hurtado Arevalo diputado por este distrito también que es parte de esta comisión que andamos recorriendo los municipios y los distritos al interior del estado en compañía y respaldo de nuestro compañero y amigo Jesús Zambrano Grijalva quien es el delegado político del Comité Ejecutivo Nacional aquí en Michoacán esta es la principal tarea que nos ocupa en estas reuniones distritales decirles que la campaña de nuestro candidato a gobernador y en particular de esta región de nuestros candidatos hay una gran aceptación un gran respaldo por las simpatías que se han logrado obtener a lo largo de esta campaña de nuestros candidatos a presidentes, diputados y del candidato a gobernador que como ustedes tienen del conocimiento el día de hoy se publica una segunda encuesta en el transcurso del mes donde aparecemos como pueden ustedes apreciar con una alta preferencia ya en la percepción de los ciudadanos para la contienda del próximo 7 de junio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!